Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. 24 años, una nueva exposición, lo dijiste en el discurso de inauguración, algo que comenzó tu papá, hoy continuás. Realmente este año la muestra está bellísima. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, yo la veo más compacta que nunca, está repleta de maquinaria, es algo realmente impresionante. No sé en qué momento llegaron tantas máquinas porque... Este es el segundo día, el de ayer fue bastante flojo, pero bueno, hoy está lindo, es un día espectacular y realmente hay mucha gente, hoy estamos viendo que hay mucha gente dando vueltas, caminando y entrando en el stand también. Cuando hablamos de sembradoras, hablamos de las perspectivas y buenas perspectivas que hay para la fina, ¿no? El productor ya armándose para esto. Estamos con nuestros productos en primer lugar tradicionales, que son la línea de monitores de siembra, tenemos toda la línea desde el monitor de siembra más sencillo, el CAS 1500, que yo le digo el alcahuete del tractorista, porque lo que hace es darle información al tractorista, otro, el CAS 2700, que es alcahuete del tractorista y alcahuete del patrón, porque deja registrado todo lo que está pasando. Estoy un agente oficial de Bragado, de Sibos, José de Sibes, de Bragado. Tenemos, bueno, ustedes son de Bolívar. Bueno, de Bolívar lo tenemos a Daniel Delfo Reyes, es un extraordinario agente nuestro de Bolívar, con el cual nos ha dado muchas satisfacciones. Si hablamos de tecnología, hablamos de que, si bien en Argentina no es muy conocido, se está implementando en todo el mundo, hablamos de drones y con las múltiples aplicaciones que podemos utilizarlo para el agro, ¿verdad? Sí, correcto, exacto. Comentanos un poquito qué es lo que han traído a esta muestra. Bueno, principalmente trajimos a la muestra un drone que es para aplicación, para fumigación o aspersión. Primer simposio que se realiza aquí en la Facultad de Veterinaria en Buenos Aires, simposio que se trata de reproducción inteligente. ¿Qué hablamos? ¿De qué queremos decir por reproducción inteligente, Pietro? Sería programar la reproducción de los bovinos, de las vacas y de las vaquillonas. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras Adentro.